¿Cómo están, Oaxaca? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Nos estamos un poquito dormidos, no sé si tú, Liliana. ¿Será la hora del día? Sí, mire, buenas tardes. Somos muy orgullosos para estar aquí con ustedes. Me llamo Liliana Ovalle, del equipo de confianza y seguridad en Google. Y yo soy José Carlos, trabajo en el equipo de marketing junto con Miguel y lidero todas las fuerzas de marca en México. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, pónganse de pie a todos. Perfecto. Y despertamos un poquito la tarde. Espírense un poquito, a ver. Así, un poquito. Ahora, les voy a hacer unas preguntas. Y si responden afirmativamente, por favor, tomen su tiempo. Pregunta número uno. ¿Alguna vez has perdido o te han robado tu celular? Sí. José Carlos. Una segunda pregunta para ustedes. ¿Quién de aquí alguna vez ha olvidado o ha extraviado alguna de sus contraseñas? Correos, redes sociales. Bueno, Liliana, no soy muy confines, pero creo que más del 90%, gracias por participar, los invitamos a sentarse. Adiós, gracias. Creo que más del 90% ha estado en una situación donde hayamos perdido ya sea nuestra contraseña alguna de sus cuentas, alguno de nuestros dispositivos móviles. Y es por esto que les venimos a hablar un poco hoy del tema de seguridad en Internet. ¿Cómo podemos estar más seguros en línea para usar de manera responsable y adecuada todo lo que se refiera a Internet? Pues yo trabajo en el equipo de confianza y seguridad y educamos usuarios para que conozcan las mejores prácticas de ciudadanía y seguridad digital. En la próxima hora intentaremos resolver los desafíos de la educación con Internet y también los desafíos de Internet con la educación. Verán varias herramientas y que les ayudarán a editar sobre la tecnología. Bueno, hoy les presentaremos Sea Genial en Internet. Este programa es para empoderar a los jóvenes para que hagan uso de la tecnología de una manera segura y responsable y así poder explorar el mundo digital de la manera más confiable. Las lesiones para los estudiantes de tercero a sexto grado, pero el plan también es útil para estudiantes más chicos y también más grandes. Pregunta a la audiencia, ¿cuántos aquí enseñan en la primaria? Manos para arriba, por favor. Primaria, bueno. Bueno, bachillerato, panos para arriba y la universidad. Bueno, excelente. Sea que, de acuerdo a la edad de sus alumnos, pueden incluir este recurso en sus clases. Mira, este programa tiene cinco partes, cinco temas. Es, lo puede ver aquí, es sea inteligente. Por favor, comparte con cuidado. Y también, no caigas en trampas, sea lenta. También protege sus secretos. Sea muy seguros en el Internet. Y también ser amable, porque ser amable es que, genial. También, si tienes dudas, pregunta. Tienes que ser muy valiente. Perfecto. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, como mencionaba Eliana. Y es la importancia de ser inteligente en Internet y compartir mucho cuidado toda la información que estamos constantemente publicando en línea, ¿no? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién aquí hoy ha compartido alguna vez información en Internet y se ha arrepentido unos minutos después, unos segundos después? Manos arriba. Yo me incluyo porque me ha pasado. Por supuesto. Y es que por más rápido que nos podamos arrepentir, la información queda en línea. Alguien lo pudo haber visto, pudo haber sido compartido de una manera mucho, muy, muy fácil. Por eso es clave siempre pensar con quién vamos a compartir qué tipo de información, ¿no? ¿Qué queremos compartir con quién? Tenemos que, de alguna manera, evitar que la información esté disponible para que cualquier persona la pueda ver o tenga acceso a ella. Tenemos que pensar muy bien qué información en nuestro perfil queremos que sea accesible para todos. ¿Qué información en el perfil o en nuestras redes sociales creamos que sea disponible solamente para un grupo determinado de personas? Para nuestra familia, para nuestros amigos, etc. ¿Y qué información queremos solamente que sea visible o esté disponible para nosotros? Y es que no sé ustedes, pero generalmente no es la misma información que compartimos a lo mejor entre nuestros amigos que con nuestros compañeros de trabajo. Ahora tenemos que pensar muy bien qué información es pública y qué información debe permanecer a lo mejor, de alguna manera, privada. Aquí nos quiero invitar a pensar en cómo debemos, de alguna manera, también respetar la privacidad de los demás. Durante el evento me llamó mucho la atención verán muchos de ustedes afuera tomando fotografías. Seguramente muchas de esas fotografías las compartimos en redes sociales. Estoy seguro que si hoy les pregunto a ustedes quién le pidió permiso a alguno de los amigos, a alguna de las personas que les sale en la foto con ustedes para publicar esta foto, no sé si muchos lo hayan hecho. Y es que les pongo un ejemplo a lo mejor muy sencillo. Muchas veces hacemos comentarios públicos en publicaciones. Un comentario tan inocente o tan sencillo como un, oye, que tengas buenas vacaciones, que te vaya increíble el fin de semana en Huatulco. Podemos estar de ahí ya atropellando la privacidad de un amigo, de un familiar, de un compañero de trabajo, porque no sabíamos si esa información era pública o querían que esa información estuviera disponible para todos en Internet. Y es que aquí, algo que les quiero dejar como mensaje, nunca sabemos quién está del otro lado de la pantalla necesariamente. Esa persona que nos está mandando una solicitud de amigo, que se ve súper simpático, con el que a lo mejor intercambiamos un par de mensajes, puede ser una persona muy diferente en la vida real. Por eso es clave que pensemos siempre antes de compartir cualquier información. Inclusive con nuestros amigos, con nuestra familia. Hoy puede ser mi mejor amigo Juanito, pero mañana no sé. Y ya comparto información de mi persona, la mejor información personal que él puede utilizar en un futuro. Tenemos que ser muy atentos con esa parte de la información pública y privada. Y bueno, ni siquiera hablemos de compartir información, que es definitivamente sensible. No hablemos de compartir nuestro número de pasaporte, nuestro número de licencia en conducir, nuestras contraseñas, número de teléfono, dirección de nuestra casa. No sé si les ha pasado, pero a mí recientemente me ha tocado ver en redes sociales un ejemplo muy sencillo. Hace poco, un conocido en internet se va de Ciudad de México a Monterrey y estaba vendiendo varios de los muebles de su casa. Se hace una publicación en redes sociales, con acceso a básicamente el mundo entero, y mucha gente le comentaba, oye, estoy muy interesado en comprarte la televisión, la pantalla, mi teléfono es 5596. Hay que ser muy cuidados con qué información compartimos, cómo la compartimos, dónde la compartimos, porque es información que queda en el internet y queda ahí. Y es información privada y es sensible de nosotros. Y es que hoy en día, aunque no lo queramos a lo mejor reconocer, no sé qué opinas y nada, pero somos creadores de contenido. Todo lo que hacemos en la red, de alguna manera, todo lo que publicamos, tenemos que tener súper mucho cuidado con dejar mensajes claros, que no oyeran sus sensibilidades, o a lo mejor que no puedan ser mal interpretados. Lo que para unos puede ser un chiste, a lo mejor para mí no es tan gracioso. Y de otra manera, también tenemos que, de alguna manera, enmarcar el mensaje que queremos dar cuando hacemos cualquier tipo de publicación, comentario en internet, de manera muy clara, evitar cualquier tipo de información que a lo mejor no es necesaria. Me gusta poner el ejemplo de una película que estamos viendo, por ejemplo, en nuestra casa, estamos sentados viendo la televisión, nuestro sillón, en la pantalla que vemos, vemos la película, los actores principales, secundarios, la trama, el grito, el robo, el avión, lo que sea, todo lo que es clave para entender o hacer llegar ese mensaje a nosotros. Lo que no vemos, ¿qué es? No vemos al director de cine, no vemos a los extras, a los efectos especiales, a los maquillistas, y es lo mismo con la comunicación en internet. Hay que dejar afuera los detalles que nos suman y que no nos ayudan a traer un mensaje, de alguna manera, bastante claro, en línea. Otro ejemplo, que es muy común, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y no sé si opinen lo mismo, los jóvenes hoy compartimos o comparten todo, ¿no? Lo que comen, dónde están, la foto de la ayuda, la foto de lo que están comiendo en ese momento, y una cosa es compartir justo esa fotografía de lo que están disfrutando en ese momento, pero ¿qué pasa? Muchas veces ese mensaje va acompañado de un... Aquí, como todos los miércoles, a las 6 de la tarde, en el Italian Coffee, de enfrente de Santo Domingo, disfrutando mi frappuccino con leche. Hay información que nos suma, hay información sensible que estamos compartiendo. Estamos diciendo dónde estamos, que es un lugar que frecuentamos de manera bastante, bastante frecuente, ¿no? Hay información que no necesariamente se suma, y es por eso que tenemos que cuidar muchísimo qué tipo de publicación y qué tipo de publicación no podemos compartir, o no es de alguna manera sensato que podamos compartir en línea. Aquí hay que recordar algo muy importante. Todo lo que publicamos en Internet es fácil de encontrar, ¿no? Puede ser compartido y volverse viral. ¿Cuántos casos no hemos visto de esos videos caseros que se convierten en videos virales, videos tendencia? ¿Alguien aquí se acuerda del video de Edgar se cae? ¿Sí? Pensé que era un ejemplo de algo viejo, pero sí. Y ejemplifica mi punto justo en esta diapositiva, ¿no? Si yo le preguntara a Edgar en el día de hoy, oye, ¿tú tenías la intención de que tu video se volviera viral, de que lo olviden millones y millones de personas? Seguramente me contestaría que no. Y es que en su caso fue muy positivo, creo que inclusive firmó una campaña después y le fue muy bien con este video, pero hay ocasiones en las que no necesariamente son los resultados, de este video que se compartió y se hizo viral. El contenido que estamos publicando constantemente permanece en línea, puede ser compartido de manera muy, muy rápida, aunque nos arrepintamos de haber hecho alguna publicación, esa publicación no pudo haber llegado, bueno, al otro lado del mundo, y a lo mejor ese no era el objetivo que teníamos, pero es algo que sucede. Hay que pensar también que esas publicaciones afectan nuestra reputación en línea, ¿no? Y es importante hacer un énfasis aquí de que todo lo que compartimos en la web se difunde muy rápido y puede ser muy difícil de controlar. Una vez que está arriba, ya fue compartido, ya llevan muchas personas, y hace muy difícil poder bajar esa información de Internet, ¿no? Porque al final del día, alguien escuchaba el término rastros digitales, ¿no? ¿Sí? Escuchó algunos sí, algunos no. Efectivamente, ¿qué son los rastros digitales? Es básicamente todo lo que hacemos y publicamos en Internet. Todas las fotos, todos los mensajes, comentarios públicos, lugares que frecuentamos, todo lo que hacemos en Internet, tiene de alguna manera lo que llamamos rastros digitales. Y aquí volviendo un poco del tema que hablaba un poco antes, ¿no? De la reputación que tenemos en línea, de cómo tenemos que proteger esa reputación. Si hoy una persona fuera a armar un juicio de quién es José Carlos, por pasar unos minutos en mis redes sociales, por leer los comentarios que yo publico de manera pública en Internet, ¿qué me dirían de José Carlos? Y es lo mismo con ustedes y la información que compartimos en línea. Una información que esté a lo mejor fuera de contexto, puede ser malinterpretada y puede llevar a ir de alguna manera a la reputación que tenemos en línea. Hay que pensar, como dice aquí, en el corto plazo y en el largo plazo. Algo que resulta de alguna manera muy gracioso, es muy chistoso, puede que en un futuro no lo sea. Y aquí invito a los profesores, a los padres de familia, a crear conciencia sobre todo para las generaciones más jóvenes. Tenemos que pensar que todo lo que estamos compartiendo y publicando en línea, de alguna manera puede afectar la reputación que tenemos en línea. Imaginemos que estamos aplicando a un trabajo. Hoy lo único que tiene que hacer ese reclutador, esa persona de recursos humanos, es introducir nuestro nombre y ver qué resultados arroja esa búsqueda. Si hay comentarios, a lo mejor fotos inapropiadas, si hay comentarios racistas, homofóbicos, inapropiados. Hoy es muy fácil poder dar con ese tipo de información. Y bueno, con esto, vamos a ver el segundo tema de verano. Es importante que nosotros ayudamos a los estudiantes que sean conscientes de que todo lo que ven en la línea siempre no es verdadero, real o confiable. A distinguir qué es real y qué es falso es esencial. Todos los días tomamos decisiones sobre lo que creemos en la red o no. La red nos compartea todos los días con mucha información y no sabemos si es cierto o no. Por lo general, compartimos porque si está en la red, es posible que es verdad, ¿verdad? Lo cual no necesariamente es no cierto. Y también, si cuando estamos enfrente de una persona, puedes ver si nos dan unas noticias, ¿verdad? Puedes ver si, cómo hablan, cómo está la mirada, si te están haciendo un cuento, si te están viendo una cara. Puedes decidir que si es cierto o no. Pero cuando uno está en la red, no uno no sabe porque no puede ver esas cosas. Entonces, es muy difícil para saber si es verdad o no. Entonces, tienes que hacer muchas preguntas. Las preguntas son nuestras amigas. Cuando preguntamos, obtenemos más información sobre la fuente y también el propósito del mensaje y los datos. Entonces, con eso, podemos tomar las decisiones y accederlo o no, ¿verdad? Por eso, antes de compartir, compartir algo, hacer click, antes de recomendar a otros amigos, etc., siempre, siempre haga preguntas. Y otra cosa, si una fuente es experta en una cosa, no siempre es un experto en todo. Por ejemplo, las recomendaciones de nuestra abuela para videojuego, no es lo mismo de las recomendaciones de una receta, ¿verdad? Tenemos que comprender también que una simple información compartida incorrectamente puede traer grandes consecuencias. Básicamente, si usted ha leído una información y no está seguro de que es verdadero, no la ríen bien, porque hay ejemplos de grupos de mensajes de familiares y de amigos que ríen bien sin hacer ningún tipo de verificación. En esos casos, solo contribuyen a las informaciones falsas y siguen siendo diseminadas. ¿Han jugado a encontrar las diferencias entre dos fotografías como estas? ¿Sí? Pues, les vamos a dar algunos tips para encontrar, así como estas, detalles para identificar, cuando una noticia puede ser falsa. Cuando uno tiene un URL, tenemos que ver que la noticia hacemos, cuando recibe noticias, tienes que ver el URL, porque algunas veces no es verdadero. Entonces, si hay un sitio que es, digamos, Oaxaca Noticias Número 1, si usted ve una historia y está en ese sitio, ¿cómo va a saber que usted es verdadero? Entonces, lo que tiene que hacer es buscarlo. En el internet, haz que buscar, abre la vara de buscar y puedes encontrarlo ahí, a ver si existe o no. Porque si usted lo mira, hay algo como, digamos, a ver si existe o si la gente lo ha reportado. También, tienes que ver los titulares de la noticia. Algunas veces, da juicios de valor usando tipografías para acercar y hacerlo creer en algo. usan mayúsculas, digamos, negrías, comillas, etcétera, para que, de entrada, usted ya tiene, ya entre el escenario. Los medios normalmente no utilizan esos recursos, ¿verdad? La foto no concuerde, tal vez, con el titular, o el contenido. Por ejemplo, modelo famosa, se casa con un extrañe de este, digamos, ¿verdad? Entonces, por favor, por favor, piense siempre. ¿Es un experto en el tema? ¿La persona que te está dando las noticias? ¿Cuál es el motivo? Confirmar todo y hacer una búsqueda. ¿Ustedes saben qué es phishing? Sí, qué bueno. Entonces, pues, ya saben. Ya, ya terminé, ya me voy a pasar. Ya bueno. esta palabra ya saben entonces, es una palabra en inglés, los siglos es phishing, y que significa pescar. son criminales lanzando siempre cebos y tratando de pescar tu información y tus datos personales. Estos criminales crean sitios y mensajes de correo electrónicos que son aparentemente legítimos para engañarte y recoger tu información como tus contraseñas, digamos, tus datos bancarios y también tus tarjetas de crédito. Yo creo que ustedes han, tal vez, dijo algo así. ¿Alguien de ustedes ha recibido un correo electrónico de banco con solicitud para cambiar su contraseña inmediatamente o actualizar datos personales? ¿Sí? Casi todo. Muchas gracias. Es muy importante no hacer clic en estos correos, por favor. Y enlaces cuando no está seguro de la autenticidad del correo electrónico. Si está en duda, por favor, abra el navegador y escribe directamente en la barra de direcciones el sitio que desea acceder. Mira, otro golpe común son las alertas que aparecen en la pantalla indicando que usted tiene en su computadora que está infectado por algún virus. También, ¿quién ha recibido eso? Sí, desafortunadamente. y usted debe descargar algún programa inmediatamente para limpiar su máquina. Es un crisis, ¿verdad? Por favor, no creas en ese tipo de alerta. Es importante tener un antivirus instalado, pero lo tienes que hacer en un sitio oficial solamente. Por favor, no haga crisis cuando es así un crisis. Por favor, tenga mucho cuidado. ¿Ustedes han oído la frase José Carlos? ¿Tú has oído la frase nunca hacerse carabelos de extraño? Es de chiquito, seguro. ¿Ustedes también? Sí. Pues la misma regla vale para internet, ¿verdad? Porque un día se haría previo viajes gratis, celulares, cantidades en efectivo si no se ha inscribido en una promoción. ¿Cree que eres la persona más afortunada del mundo? No. Los niños pueden ser aún más vulnerables en este caso. Pueden engañarse creyendo que se ganaron un celular y, por lo tanto, es muy importante alertar sobre este tipo de mensaje engañoso. No haga clic en este tipo de mensaje, por favor, que suelen llegar por correo electrónico también por su móvil. Ya veamos aquí un ejemplo, un sitio que puede parecer real, pero que es una copia. ¿Y qué se puede usar para dañar a los usuarios? ¿Qué viene aquí? ¿Alguien sabe? Sí, sí, gracias. Yo oí que la letra O se ha cambiado por el número cero. Hay varios ejemplos, principalmente con sitios de bancos. Leamos rápidamente y no prestamos atención cuando falta una letra o cuando la letra cambia. Es muy importante poner mucha atención a la dirección que está en la vara para asegurarse que es correcto. Ya ven. Un consejo para mantenerse más seguro en la línea, asegurarse que la dirección del sitio comienza con HTTPS. Exacto. HTTPS en la vara. Eso indica que es un sitio seguro y que la información que inserta ahí se cifrará. Es importante principalmente hacer compras en la línea cuando haga compras en la línea y también cuando acceso a los sitios que pidan su contraseña. Bueno, hoy platicamos que es importante de uno desconfía cuando recibes un email de un desconocido, alguien solicitó tus datos personales de manera urgente y también alguien te ofreció una cuenta súper buena para ser verdad. Precaución por favor, ven cuidado y no salgas por ahí haciendo click en cualquier enlace. Excelentes conceptos. Vamos a hablar de los presentaciones de ellos y la verdad que es uno de mis favoritos. Recuerdo la primera vez que escuché esta presentación hace un par de años me sentí bastante identificado con más de una de las cosas que voy a mencionar a continuación espero sobrepas a mí y a ninguno de ustedes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta lista de cosas? Contraseñas. Efectivamente no sólo son ejemplos de contraseñas sino que son ejemplos de las contraseñas más usadas en el mundo. ¿Alguien podría decir algún otro ejemplo de contraseña común? Cumpleaños, equipo de fútbol, aniversarios, fecha de nacimiento. Efectivamente ¿Y qué es lo que sucede con estas contraseñas? No es que por ser fáciles de recordar las usemos a las locuras de más de una de nuestras cuentas es que son muy fáciles de adivinar. Si alguien pasa unos minutos en nuestras redes sociales puede saber cuándo es su cumpleaños, aniversario, cómo se llama nuestra mascota, quién es nuestro equipo de fútbol favorito y esa persona automáticamente ya gana acceso a todas nuestras cuentas, tanto de correo como redes sociales, a toda nuestra información que tenemos almacenada de alguna manera. La necesidad de contar con contraseñas que sean sólidas, eficientes, es uno de los aspectos más sencillos para empezar a construir todo lo que se refiere a lo que es seguridad en Internet. Sin embargo, hoy seguimos viendo ejemplos como los que les vamos a poner a continuación. Vamos a hacer el video. Hoy enviamos una cámara en la Hollywood Gold Park para ayudar a las personas por preguntar a las que nos comentar su pasión. Y esto es como eso fue. Estamos hablando de la seguridad y cómo son los pasos pasos. ¿Qué es uno de tus pasos pasos actuales? Es mi nombre de la hija y el año que empecé de la escuela. ¿Qué tipo de de la hija tiene? Trabajón. ¿Qué es su nombre? Jameson. ¿Y por qué de la escuela? I fui a la escuela en Greensboro, Pensilvania. ¿Qué escuela? En el campo de la escuela de la escuela de la escuela. ¿Cuándo se graduó? En 2009. Es mi nombre de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela No, 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 no. We all want to know what it is so we can tell if it's strong or not. Oh my goodness. Uh, uh, let me think, okay, one is Tel Aviv, yeah, four, six, eight, and then Israel. It's, it's only three, but it's, you know, it's, uh, for me it's strong enough. Ireland, one, two, three, four. Gemma, one, two, three, spell G-E-M-M-A. Or Italian. Oh, beautiful. Yeah, so, like. Like, what's a good Italian password? Uh, my grandma's name. What's your grandma's name? Uh, Maria. Maria. So, Maria is your password? Uh, my grandma's name. Bueno, la importancia justo de poder crear contraseñas que sean fuertes, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con crear contraseñas fuertes? Punto número uno, que sean contraseñas largas, de al menos ocho caracteres. Dos, la importancia de poder mezclar números, símbolos, minúsculas, mayúsculas. Un consejo que me ha servido bastante a mí es el siguiente, ¿no? La siguiente contraseña es, conocí a Mariana en la Escuela Castillo de Arena, en 2005. Tomo la primera letra de cada una de las palabras de esa frase y con eso pude armar una contraseña que es efectivamente buena y segura, ¿no? Además es una frase con la que yo me identifico, es una frase que es cierta y es muy sencillo de poderla recordar después. Es una contraseña segura que emplea todas las buenas prácticas que recomendamos o que recomiendan los expertos de seguridad en Google a la hora de poder crear una contraseña. Y eso es muy diferente a que solamente tengamos una contraseña con minúsculas, a lo mejor. Una contraseña con, implementando todo este tipo de caracteres, símbolos, mayúsculas, minúsculas, tiene miles y miles de combinaciones, versus una que solamente tenga letras minúsculas y que a lo mejor sea muy sencilla de adivinar, como las que acabamos de ver en el video anterior a esto. Y bueno, además de la importancia de crear contraseñas que sean lo suficientemente seguras, es la importancia de crear contraseñas que sean diferentes para cada una de nuestras cuentas. Muchas veces tenemos la misma contraseña para el banco, para las redes sociales, para nuestro correo electrónico. ¿Y qué pasa? Si una persona pudiera, o si esa contraseña llegara a manos de una persona que a lo mejor tenga malas intenciones, automáticamente tiene acceso a toda nuestra información. Y a mí me gusta aquí hacer la siguiente analogía. ¿Quién de ustedes tiene la misma llave para su automóvil, su negocio, su casa, su, a lo mejor, cajonera de documentos importantes? Y es que efectivamente, tenemos una llave en nuestra vida diaria, tenemos una llave diferente para cada uno de los aspectos importantes de nuestra vida. Y lo mismo aplica para nuestra vida, ahora sí que digital. Es importante que podamos crear una contraseña para cada una de nuestras cuentas y es también muy importante que esa contraseña no la compartamos con nadie. Hoy a lo mejor Juanito puede ser mi mejor amigo, lo llamamos increíble, como les mencionaba antes. Eso puede cambiar después y automáticamente ya tiene acceso a toda la información que yo tengo en mis cuentas de correo. Un consejo adicional que les quiero... ¿Ahí han escuchado de la verificación en dos pasos? Bien, muy bien. ¿Qué es la verificación en dos pasos? Es básicamente una capa adicional de seguridad para nuestras cuentas. Por ejemplo, en Gmail, cuando entramos a nuestra cuenta de correo, nos pide nuestra contraseña normal. Adicional a eso, nos va a pedir una clave o contraseña alfanumérica que el sistema envía automáticamente a nuestra cuenta de correo alterno o a nuestro dispositivo móvil. Una vez que tenemos acceso a esta segunda capa de seguridad, ingresamos esta clave y podemos ingresar a su vez a nuestra cuenta de correo electrónico. Es añadir una capa extra de seguridad, Eliana, a todas las plataformas con las que estamos en interacción todos los días. La información completa para poder activar dicha función está en g.co diagonal dos pasos. Es importante que este segundo código de verificación, por así decirlo, sea enviado a una cuenta a la que solamente tengan ustedes acceso, claro, a su propio número de celular, a su cuenta propia alterna de correo. Otras recomendaciones, igual de importantes, es la importancia de bloquear nuestros dispositivos. Este dispositivo que nunca está más de un brazo a distancia de nosotros, imaginen si alguien, si hoy después de la conferencia, dejan su teléfono o su fila, su teléfono no está bloqueado de ninguna manera, la información a la que tendría acceso la persona que encuentra ese teléfono. Sus fotos, sus correos, su información, sus conversaciones por chat, toda esta información queda vulnerable si no protegemos nuestros dispositivos con un pin, por ejemplo, a través de esos números o una contraseña que utilice tanto letras como números. Podemos también hacer un patrón o incluso usar nuestra huella digital en algunos celulares, ¿no? Y la regla de hacer una contraseña que sea lo suficientemente fuerte, larga, también aplica para los dispositivos que bloqueamos. Muchas veces las personas creen que con una L, con un 5, con un 7, su dispositivo está completamente seguro y no hace más falta que verlo contra luz para ver el patrón que hacemos siempre que desbloqueamos nuestro teléfono, ¿no? Aquí la recomendación siempre es armar un patrón de bloqueo que se parezca mucho más al último ejemplo que vemos en pantalla, justo para evitar que sea muy fácil de adivinar y que la persona que tenga acceso a este dispositivo pueda tener acceso igual a nuestra información. Y así como bloqueamos nuestros celulares, es clave que bloqueemos también nuestras computadoras, ¿no? Muchas veces creemos que con darle un clic en la X del explorador de Internet, ya con eso nuestra información queda segura. Es importante y es clave. No olvidar siempre cerrar sesión. Me pasa muy, no sé, viajo bastante seguido por trabajo y muchas veces tengo que imprimir todas las computadoras del hotel, etc. No sabe la cantidad de veces que ha abierto Gmail o redes sociales y me lleva directamente a la cuenta de una persona. Dejamos nuestra información vulnerable completamente. Hay que asegurarnos de hacer clic en cerrar sesión para proteger toda nuestra información. Tengamos en cuenta que otras personas pueden acceder y tener justo toda nuestra información al alcance de su mano. Es importante también, un tip que me ha servido bastante, configurar las opciones de recuperación de contraseñas de todas y cada una de nuestras cuentas. Siempre podemos indicar una cuenta de correo alterna, un teléfono móvil, como lo mencionamos antes. Es importante protegernos ahora y tener de alguna manera una actitud de alguna manera proactiva y evitar tener que caer en situaciones a lo mejor reactivas en las que perdimos completamente acceso a la información de nuestras cuentas y no teníamos justo configurado una manera muy sencilla y fácil de poder recuperar toda la información aquí. Una herramienta de la que me gustaría hablarles un poquito y que justo hablamos allá afuera de ella, tenemos una activación, es de My Account, o Mi Cuenta, que está disponible en todas las cuentas de Google. Y es que para Google, de alguna manera, la privacidad y la seguridad son dos caras que pertenecen a la misma moneda. Si su información no está segura, tampoco puede ser privada. Y My Cuenta es, de alguna manera, te brinda un acceso rápido a todas las configuraciones y herramientas que puedes tener acceso para proteger tu privacidad, para proteger tu información. Puedes seleccionar qué información quieres compartir con Google para que de alguna manera podamos personalizar lo mejor de Google para ti y qué información no quieres compartir tampoco con la plataforma. Lo puedes tener todo acceso a través de la cuenta de My Account en todas sus cuentas de correo de Gmail, por ejemplo. Como les mencionaba antes, dentro de mi cuenta podemos recuperar nuestras contraseñas, podemos ganar el control de nuestros accesos a dispositivos móviles y de alguna manera, justo, mi favorita, ¿no? Y es que uno de los hobbies, les juro, de mi celular es esconderse a mí. No sé qué tiene, no sé qué hace, pero todo el tiempo le encanta desaparecer, nunca lo puedo encontrar y mi cuenta me ha de alguna manera dado la solución a ese problema. A través de mi cuenta puedes encontrar el teléfono móvil a través de un dispositivo tercero. Yo lo único que tengo que hacer es hacer login, iniciar sesión en una computadora, en un dispositivo móvil de un amigo, puedo localizar mi dispositivo por GPS, puedo hacerlo sonar, inclusive si está en silencio podemos hacer que suene para encontrarlo si está al alcance de nosotros o bien ubicarlo a través de GPS para ver dónde fue la última conexión que tuvo el teléfono en el transcurso del día donde se extravió o se perdió. Lo podemos inclusive bloquear o podemos cerrar sesión en el teléfono. Podemos inclusive desplegar un mensaje de bloqueo en el teléfono que diga perdí mi celular, soy José Carlos, mi número es este, me puedes localizar aquí para devolverme el celular. Si desafortunadamente no tenemos éxito recuperando nuestro teléfono, podemos inclusive borrar todos los datos que tenemos en el teléfono. Fotografías, nuestras cuentas de correo, todo lo podemos hacer súper, súper de manera sencilla a través de todas las opciones que nos ofrece la parte de mi cuenta o My Account en Google. Los dejo con el número de más. ¿Qué es ser amable? Genial. Ser amable es genial. A todos nos gustaría que el internet fuera un lugar maravilloso, pero desafortunadamente no siempre es así. ¿Cuántas discusiones con personas que no intercambian, perdóname, ¿cuántas discusiones con personas que no intercambian ofensas y agresiones sin ni siquiera conocer una persona? ¿Alguien ha tenido eso? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Sí, claro, ¿verdad? Pues el internet no es una tierra sin ley. Las mismas reglas de conveniencia que tenemos en el mundo real también aplican en el internet. Es importante conocer las reglas también de la comunidad. Las reglas de uso de los sitios que visitan para que usted sepa lo que debe hacer en cargo de alguna agresión o amenaza de línea puede ver aquí. Y si llegará a recibir comentarios ofensivos, sepa que también es posible bloquear a esa persona a otros usuarios para que no tengan que seguir recibiendo esos mensajes. pero tenemos que tener en la mente a nuestros chicos y adolescentes de que detrás de cada nombre ¿verdad? Existe una persona real con sentimientos y opiniones propias que deben ser respetadas independientemente de si estamos de acuerdo o no. es importante que cada uno de nosotros tengamos esa conciencia y que tengamos claro que tenemos la responsabilidad para hacer el internet un mejor lugar juntos. Aconsejen a sus alumnos por favor a adoptar un tono positivo ser gentil y respetar a los demás porque eso es fundamental. y también tenemos que siempre ser claros y no dejar espacio a malas interpretaciones. Los comentarios sobre lo que posteamos o los comentarios que hacemos a personas también pueden cambiar lo que pensamos. Pare antes de postear una foto con algún comentario que pueda herir a otros y pare antes de comentar. Pregúntese primero por favor. ¿Quién ¿Quién posteó esto y para qué? ¿Tiene algún valor positivo? ¿Debería enviarlo? Los comentarios pueden cambiar nuestro pensamiento. Debemos ver muy bien qué comentarios hacemos. Las palabras cambian el contexto o definen el contexto. Y como adultos no solo es hablar hay que hacer juntos. No tenemos que hacer tenemos que ser el ejemplo para nuestras nuevas generaciones cuando se trata comportamiento en la línea y juntos podemos hacer eso, ¿verdad? Sí. Y justo este final es la invitación a ser valientes o a siempre preguntar que tengamos dudas. Si tenemos dudas es clave que podamos acercarnos a alguien de confianza, un profesor, a nuestros padres de familia a preguntar justo la duda que tengamos en ese momento. Debemos ser conscientes sobre todo a las generaciones más jóvenes de no dejar pasar por delante cualquier tipo de mensaje que pudiera ser de alguna manera ofensivo porque con esto contribuimos a hacer el problema un problema mucho más grande. Como diría y desde chiquitos no le vamos a hacer al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y el mismo comportamiento que tenemos ahora sí que en este momento es el mismo comportamiento que debemos adoptar en línea. No porque estamos en línea y no tenemos al otro enfrente de nosotros le vamos a decir algo diferente a que si lo tuviéramos es justo para dar enfrente. Es importante que nuestros alumnos los más pequeños a lo mejor de la casa cuenten con la confianza de pedir ayuda cuando sea necesario. No quedarnos solamente como ese espectador y hay que pensar muy bien siempre en hacer algo siempre que vamos a compartir algo o cualquier tipo de cosa que tengamos a compartir en internet es importante no hacer comentarios que sean de alguna manera ofensivos. Saber que podemos bloquear a aquel usuario que nos esté de alguna manera agravando nuestra privacidad o haciendo comentarios inadecuados en línea tenemos la posibilidad de todas las plataformas todas las redes sociales y la mayoría de las plataformas con las que interactuamos tienen ya la posibilidad de denunciar a aquellos usuarios que no están siguiendo las políticas de comportamiento de una plataforma y por último podemos hablar podemos hablar con alguien más en caso de no saber cómo orientar a algunos de los estudiantes algunos de nuestros hijos todos el objetivo de aquí es hacer el internet un lugar mucho más agradable para todos hoy en día bueno sabemos que los medios de comunicación y los contenidos que estamos viendo en internet pueden de alguna manera influenciar todo lo que pensamos día a día muchas veces aprendemos más por lo que vemos que por lo que leemos y ser valiente justo significa esto cuestionar y reaccionar antes de que esas bolas de miel vengan hacia nosotros cuando es necesario y decir de manera amable lo que está bien y lo que no está bien eso también es súper súper válido a manera de resumen primero ser inteligente y pensar de alguna manera qué es lo que queremos compartir pensar siempre si es información es personal si es información pública el número dos no caer en trampas si es demasiado bueno probablemente así lo sea no sé si alguna vez les llegó un correo de un príncipe nigeriano que quería nuestra cuenta de correo y que tenía nuestra cuenta de banco que si le daban una cuenta de rampa iba a compartir las ganancias efectivamente si es demasiado bueno para ser verdad probablemente lo sea la importancia de cuidar nuestros secretos de tener unas contraseñas que sean fuertes que sean seguras la importancia de tener una contraseña para cada una de nuestras cuentas y de no compartir sus contraseñas con nadie más como decía recién Iliana la importancia de ser amable en internet adoptar un tono positivo comportarnos de alguna manera como lo haríamos si subiéramos a la otra persona frente a frente y bueno ser valientes si tenemos dudas la importancia también de poder preguntar las cosas acercarnos a este profesor a este padre de familia cuando algo nos incomode o cuando seamos a los mejores testigos de algún caso de cyberbullying que sobre todo se puede prestar hoy en día con el mundo digital en el que vivimos nos hablamos antes de las herramientas pues aquí las tenemos si desean consultar los recursos de Google como un video para educadores el material descargable para el aula y las herramientas de integración tecnología que pueden ver aquí sea genial en internet ¿Quién vio es para allá en el salón de experiencias? ¿Alguien sabe el nombre de de nombre? ¿No te dijeron? Pues a mí me dijeron se llama Internet y es genial si no lo haces puedes ir allá afuera en el salón y lo puedes ver es para niños y adolescentes y es parte de Sea Genial en internet y tiene un juego y ese juego se llama Internet es muy educativo y divertido y cubre todas las cosas que hablamos hoy y por medio de aventuras aprenden los niños sobre seguridad digital para ingresar al juego no hay que descargarlo en tu computadora puedes solo ir a la URL y ahí está y también si desean consultar los recursos para educar y empoderar a tus estudiantes y también a usted mismo los profesores pueden ver esto y también tenemos este curso de ciudadanía digital y seguridad el objeto es el desarrollo profesional de los educadores pueden tomarlo a su propio ritmo también solo es una hora y 15 minutos digamos y pueden repasar las temas y puedes tomar puedes repasar las temas y también puedes tomar las otras pruebas y recibir una diploma con tu nombre y eso está disponible aquí en Google for Education y esta es mi favorita también incluimos sea genial en internet es un capítulo para las familias es un plan de actividades familiares para que los chicos sepan cómo comportarse pero también también para que los padres sepan qué hacer y cómo hablar con sus hijos muchas gracias a manera muy breve gracias es un plan de la plataforma que son la verdad de mis favoritas en Google la primera es YouTube Kids es la versión para niños de nuestra plataforma de YouTube y es clave para todos los padres de familia porque a través de la misma pueden asegurarse de que todo el contenido que están consumiendo los más chiquitos de la casa sea contenido curado sea contenido que sea de alguna manera bastante sencillo y bastante seguro para sus hijos consumir y la segunda es Family Link es una aplicación que les permite a los padres de familia de alguna manera gestionar y controlar cómo navegan y cómo hacen uso los más chiquitos de la casa del internet pueden controlar a qué hora le damos acceso a los niños a que se conecten en línea qué tipo de aplicaciones pueden encontrar en nuestra tienda de Play Store pueden determinar cuánto tiempo quieren que pasen en cada una de las aplicaciones de teléfono y pueden saber siempre dónde estar para tener de alguna manera un poco más seguridad aquí tenemos todos los recursos que mencionamos durante la presentación toda la información que acabamos de revisar juntos con Ileana la pueden encontrar en los enlaces que ven en la siguiente pantalla por ahí un poco de celular es arriba y bueno por último ¿estamos listos para ser geniales de internet? ¡Sí! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo!